1 2 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 11 13 14 15 15 16 17 18 18 no es una caja de cambio como de auto y adentro tiene engranaje es que es muy diferente el pedaleo a una bicicleta normal pero no es que se asemeje a una iva, no es que te ayude sino que es otra transmisión. Tiene los cambios acá pero no tiene motor. No, no tiene motor, es una caja de cambio no. Muchas gracias chiquillos, cuídense. Le echaría airecito atrás. Es una caja de cambio, igual que de una, usted dame un segundito. Me queda darle grande esta bicicleta, ¿el cuadro? ¿Qué talla esa? Es como una L. ¿Y cómo se miden? Por reach, 475 esta. Calmao, no dale no. Quería asegurarme que estaba grabando. Me queda grande esta bicicleta. No es cierto como cuando le saca ahí la bicicleta a tu papá cuando niño. Uy, está vigió el grip, bueno. Estamos acá en el parque Las Palmas, jueves de descenso. Se puede subir en bicicleta, uy. Casi muy de punta, bueno. Se puede subir en camioneta, así que estamos disfrutando del goce de la camioneta. Va a ser harta para Haytayté y esta es la primera acá en Indio que ya haya. Pero, 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 no la he seteado. Nada, esta cosa está toda abierta. Quizá le pueda sacar un pelito atrás. No, a ver, estoy bien. Mi horquilla se siente bien. De hecho, creo que está muy duro. Está bloqueado, sí. Es muy diferente esta bicicleta, bueno. Encima aquí, a donde no pesa nada atrás, la cola. Fácil que no le podía hacer mucha fuerza atrás. Porque se levanta sola. Se levanta sola. Me la puede. Es muy fuerte. Me la puede. Vácil que va al poner en Nicaragua. Enoy escribí. el carro no está? el carro no está, en un momento pensé que era como de slope style pero es el dueño creador y supremo máximo del underpark bueno si lo cacho una ficha galáctica nada menos tiene pura carita de arco tenia una arquilla tirada ahí que pasa con esa 38? está enojado pero si, prefiero la sed mil veces si? es mas simple de sediar o no? si bueno, o sea esta igual la tengo todo abierta estamos lejos te sigo? como crees? si yo creo que si vamos a ver la repetición con marito ahora de indio guillaya estaba en el grifo ah super chifo con el marito acá buena line nos vemos metale a fondo, metale a fondo ya, ya ya, ya 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 Mica chique pittera esta, creo que chico Indio Quijayes, nuevamente le robé la disipeta a un amigo, quiero echarle un ojo Oh que tiene chiquitito el menurte Oh me siento terrible enano Esta de siluetas talla S, tribal está terrible acá Oh me siento terrible Oh me siento terrible estamos fredando oi 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 o 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 toco manejar están construyendo y preparando todo para el fin de allá saltitos que vivo en el canal creo esa cámara se me descargó nuevamente así que no podemos terminar la bajadita de curura así así que hay problemas de esas cámaras o 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